15 de noviembre de 1977, Megumi Yokota de tan solo 13 años, retornaba a su casa tras dejar su colegio en la prefectura de Nyagata en Japón. A solo 250 metros de la puerta de su hogar, se despidió de dos amigas y luego desapareció como si se la hubiese tragado la tierra. Mi hermana tenía 13 años. Ese día tenía práctica de badminton. Solía jugar todos los días en el gimnasio antes de volver a casa. Ese día ella nunca volvió. Cuando su madre, Saki Yokota, observó que su hija no llegaba, entró en pánico y empezó una incansable búsqueda que ya lleva más de 40 años. 42 años es terriblemente largo. Me pregunto, ¿por qué siguen sin resolver un tema tan importante? Megumi había desaparecido a solo 300 metros de la playa. Buscamos todo por la playa llamándola por su nombre. Mi esposo registró toda la zona con un palo, hurgando para ver si encontrábamos a Megumi. Fue por aquí por donde desapareció. El perro policía perdió el rastro de Megumi aquí. Levantó la cabeza. Ya no olía nada. Su rastro se había esfumado. Lo que sus padres y la policía nunca imaginaron es que un grupo de agentes norcoreanos la habían secuestrado, encerrado en la bodega de un barco mercante y que solo un día después se encontraba más de 900 kilómetros de su hogar en una instalación de adiestramiento de espías de Pinjongyang. No podíamos calificarlo como un secuestro, porque no existía ningún mensaje, ninguna exigencia de rescate. Ella solo había desaparecido. Podría haber sido una fuga, pero no tenía ninguna razón para fugarse. Megumi pertenecía a una familia de clase media, una adolescente aplicada en la escuela y los deportes. Durante ocho años la policía japonesa investigó su caso, pero sin ningún resultado. Lo que sus padres y hermanos no sabían es que estaba viva, algo que se confirmó en 1993. Un antiguo espía norcoreano nos dio esa información. Megumi había sido raptada y transportada en un barco. Como pedía ayuda y hacía mucho ruido, la encerraron en una bodega. La pequeña Megumi intentó desesperadamente escapar sin éxito. A inicios de 2002, en una histórica reunión entre el entonces líder norcoreano Kim Jong-il y el primer ministro de Japón, Junichiru Koizumi, el régimen de Pinjongyang reconoció haber secuestrado a 13 ciudadanos japoneses, mientras que Tokio afirmaba que tenía pruebas de 17 secuestros de sus ciudadanos. En septiembre de ese año, cinco de ellos obtuvieron el permiso para retornar a sus hogares en Japón. Hoy, después de 24 años, vuelvo a pisar mi país, la ciudad de mi infancia, y no tengo voz. Dos años después, el gobierno de Corea del Norte señaló que otros siete ciudadanos japoneses secuestrados habían tenido una muerte natural y que la única excepción fue la de Megumi Yokota, quien se había suicidado en 1994. Solo entregaron sus restos incinerados a la familia. Los certificados de los siete secuestrados, supuestamente fallecidos, procedían del mismo hospital, aunque ellos vivían en regiones diferentes. Así que no podemos confiar en las autoridades norcoreanas. Megumi Yokota era la más joven de los 17 casos de secuestro que contabilizó Tokio. Sus cenizas se sometieron a un examen de ADN y se comprobó que no eran de ella. Siento que está perdiendo gradualmente el interés del gobierno de Japón por el tema de los secuestrados. Los secuestrados son más significativos que el desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. Kitomi tenía 19 años cuando fue secuestrada junto a su madre de 46 en la isla de Sado, en Japón, en 1978. Asegura que fue entrenada al igual que Megumi Yokota y todos los secuestrados para adiestrar a agentes del servicio de inteligencia norcoreano en costumbres e idioma japonés. Su madre, Miyoshi Soga, hasta ahora se encuentra desaparecida. Solo espero que no esté enferma. Si regresa, solo quiero abrazarla y agradecerle. Hitomi fue uno de los cinco japoneses que retornaron a su hogar en 2002. Asegura que vivió durante mucho tiempo con Megumi Yokota y que nunca habría muerto. Devuélveme a mi hija. Yaeko Taguchi tenía 22 años cuando desapareció en junio de 1978. Vivía junto a su madre y su pequeño hijo en Ikebukuro, en el centro de Tokio. Salió a trabajar y nunca más regresó. Estaba abrumado por el dolor. Todo lo que puedo decir es que lo siento. Sentimos mucho no poder traerte de regreso a Japón. Shigeo Litsuka adoptó al hijo de su hermana y lo educó como si fuera suyo. Cuando cumplió la mayoría de edad, le confesó que había pasado con su madre. Tenía 21 o 22 años cuando me enteré que tenía una madre biológica, además de la que me crió. Me quedé totalmente atónito al descubrir que fue secuestrada por los norcoreanos y que todavía vivía ahí. Hasta ahora el paradero de Yaeko Taguchi es desconocido, al igual que el de Shushumo Fujita, que también desapareció hace 40 años. En 2005, su hermano Takashi recibió esta fotografía de un profesor que enseña japonés en Corea del Norte y cree que es la misma persona que su hermano. No podemos recuperar estos 40 años, pero siento que está con vida. Quiero que mi hermano viva su vida en libertad y lo hará cuando sea liberado de su cautiverio en Corea del Norte. En un informe publicado por las Naciones Unidas en 2014, se indica que desde 1950 Corea del Norte llevó a cabo una política sistemática y a gran escala de secuestros y desapariciones forzadas en diferentes países. Ahora la policía japonesa cree que más de 800 desapariciones entre 1960 y 1980 podrían haber sido ejecutadas por Ping Yong Yang.